Hazlo simple, no te compliques. Si no tienes el mejor teléfono del mundo, pues no pasa nada. Hazlo igual. Si lo tienes, pues bien. Pero si no, no te compliques. Es mejor hacerlo que no hacerlo, ¿ok? Así sea con el teléfono que tienes ahorita, está bien. Más que suficiente, ¿ok? Lo más difícil es empezar, pero eso no quiere decir que cuando empieces ya todo se va a hacer fácil, ¿no? Luego se te van a ir presentando otras dificultades como ser constante, ser perseverante, estar siempre, pues, luego respondiendo a las críticas. Vamos, cada cosa es un proceso. Empezar es difícil, sí, pero luego también se te van a ir presentando otras cositas que simplemente a medida que te vayan pasando vas a irlas enfrentando y vas a ir diciendo, oye, es que es difícil manejar a los haters, luego, ay, es difícil ser constante y así sucesivamente. Todo es un proceso. El mejor negocio en el que debes de invertir hoy no es Bitcoin, las criptomonedas, no, es en ti mismo y en tu marca personal. Y ahí no tienes que ser tacaño, ahí tienes que invertir muchas horas y es posible también dinero para crear una marca personal potente. Ese va a ser tu mejor negocio.